Ahí estamos. Buenos días, estamos con el profesor Salvador García, presidente municipal del municipio de Meoqui. Profesor, ¿cómo se encuentran las finanzas del municipio actualmente, después de una deuda heredada por la administración pasada? Muchas gracias por esta oportunidad que nos da de comunicarnos con la ciudadanía. Bueno, en la actualidad el problema económico de Meoqui no ha sido superado, pero está controlado, eso es muy importante, porque gracias a ese control que se está teniendo, estamos en la disponibilidad y en la posibilidad de poder avanzar en otras áreas, como es el equipamiento de presidencia, como es el equipamiento de seguridad pública, como es atender los servicios municipales. En ese sentido, tenemos esa posibilidad, porque gracias a ese control que estamos teniendo de la deuda y que ha sido programado, prorrateado a pagarse durante el transcurso del año, nos permite poder disponer de una pequeña cantidad de recursos. precisamente para atender esas necesidades. Profesor, hemos visto, pues ya con visitas del gobernador, de César Duarte, en anteriores años Meoqui había sido un tanto olvidado por el gobierno estatal. ¿Cómo se encuentra ahorita la relación con el gobierno del estado? La relación que existe con el señor gobernador y el gobierno del estado en lo general, con todos sus funcionarios, es una relación de excelencia, una relación en la que Meoqui está plenamente apoyado y respaldado por las acciones del gobierno del estado. La prueba es de que fácilmente podemos estar hablando que la inversión que se va a ejercer en Meoqui por parte del gobierno del estado en este año va a superar alrededor de los 60 millones de pesos, que serán beneficios dirigidos a la comunidad en obras de alto impacto, como es la vialidad de acceso norte o la unidad deportiva, y también de bajo impacto, pero que benefician a una cantidad muy específica de personas, como son los colectores de drenaje pluvial, los colectores de drenaje sanitario, de echado de canchas, de cementado de calles, etc. Todo eso nos va a llevar a tener presupuestalmente una inversión muy importante para el municipio de Meoqui que nunca se ha visto en inversión directa del estado y con también el municipio. El municipio estará invirtiendo alrededor de unos 15 millones de pesos de dinero municipal, es decir, de nuestros propios recursos. Profesor, aparte de las prioridades que acaba de mencionar o las necesidades que hay en el municipio, ¿este año usted qué tiene contemplado como prioridad trabajar ahora en el municipio? Nosotros tenemos tres ejes básicos de trabajo. Uno, la atención a la sociedad a través de la atención social a mujeres discapacitados. Dos, la seguridad pública, a la cual le falta una gran cantidad de equipamiento, que ya estamos en ese proceso. Y el fomento económico, turístico de la región. Por eso mañana los invitamos a ustedes y a todos los que nos puedan escuchar a que nos acompañen a las 9 de la mañana. Vamos a arrancar el gran proyecto turístico del río San Pedro, haciendo las gestiones necesarias y las acciones también que nos lleven a convertir el río San Pedro en el segundo gran humedal del estado. La actualidad del estado nada más tiene un humedal que es Majalca. Este se convertiría en un gran humedal, un humedal de más de 25 kilómetros de largo, con una capacidad de reposición de flora y fauna, pero además también con un gran interés económico, porque gracias a esa humedal y a esa retención de aguas que iremos haciendo, podemos llegar a producir o hacer producir más de 1.500 hectáreas a las riberas del río San Pedro, como producción agrícola. Ese tema lo tocó ahora en la visita del gobernador a Delicias. Usted estuvo exponiendo el tema del río San Pedro. Así es. ¿Qué nos puede decir sobre este proyecto? Este es un, quizás sea el proyecto más importante en la vida de New York, no solo desde el punto de vista turístico, ecológico, de vida misma. Porque el más grande proyecto económico para mí aquí es la instalación de la planta cervecera. Pero de nada nos sirve tener una gran o buena economía si tenemos un entorno destrozado, un entorno destruido. Por eso, nosotros, el primer y principal proyecto turístico, ecológico, de atención a la familia, es el río San Pedro. Y gracias a este proyecto, que si vamos siguiendo con los pasos, no es un proyecto rápido, no es fácil. Cada dos meses se nos va a ir evaluando en los pasos que vamos dando. Si dentro de un año y medio, aproximadamente año y medio, a dos años, ya hemos cumplido con todas las metas fijadas, se nos otorga la calidad de Ciudad Ramsar. Y esto significa que nos convertimos en el segundo medial más importante del Estado. Y con ello tenemos acceso, nos ponemos a nivel mundial, tenemos acceso de fondos verdes de la ONU, de agrupaciones ecológicas, de fundaciones a nivel mundial. Pero es un proceso lento, pero lo iniciamos mañana, que es lo importante. ¿De cuánto es la inversión? De arranque más que inversión, es meramente organizativa. Es algo que no cuesta más que aplicar el orden, la ley y ser disciplinado. Lo primero que tenemos que hacer es que con agua nos delimite el área federal del río, porque hay gente que invade el río y se apropia de él. Y lo segundo, que ahí sí hay una gran inversión que debe ser de más de 40 millones de pesos, pero esa inversión la tiene que hacer la Junta Central de Agua y la Junta Municipal de Agua de Delicias, porque tienen que sanear las tres descargas que vienen a dar al río San Pedro del municipio de Delicias. Entonces, esas dos cosas, si no logramos esas dos cosas de arranque, no avanzamos. Hasta que no logramos esas dos cosas, entonces podemos seguir avanzando. ¿Cuánto tiempo se ha proyectado desde mañana hasta ya tener concluido este proyecto? La primera parte de con agua es muy sencilla, porque simplemente nos va a dar que en un mes probablemente nos esté dando todo un estudio de propiedades del río San Pedro. La otra, la segunda parte, el saneamiento de las aguas, pues seguramente nos va a llevar todo el año. Pero eso no significa que por lo pronto nosotros ya diseñamos el proyecto donde vamos a tener las áreas recreativas, las áreas de camping, las áreas familiares, las áreas juveniles, en todo ese transcurso de 25 kilómetros. Ahorita usted, profesor, mencionaba el equipamiento de seguridad pública. ¿También tenemos programas preventivos, delictivos? ¿En qué se está trabajando, ya que se está implementando, o qué se piensa tratar? Nosotros le dimos un impulso muy importante a la prevención, con el trabajo de valores y de derechos humanos en las escuelas. De hecho, diseñamos una estrategia, sobre todo de complementar el trabajo de la unidad de prevención al delito. La unidad de prevención al delito en Miocchi solo constaba de dos personas, un encargado y un agente de policía. Hoy tiene un encargado, dos agentes de policía, una trabajadora social, dos psicólogos. Eso quiere decir que ahora sí es un organismo interdisciplinario que nos va a permitir que este equipo se pase su vida laboral prácticamente en los organismos empresariales, en las escuelas, en los clubes de servicio, hablando y realizando actividades de prevención del delito. Profesor, en cuanto también a la prevención del delito, es importante que los jóvenes estén estudiando. ¿De qué manera se les está apoyando aquí en el municipio? Este año, por las mismas, a pesar de todos los graves problemas económicos de pago de deuda, hemos podido presupuestar para todo y presupuestamos un millón de pesos para becas. Que es muy poco dinero, no alcanza, pero bueno, al menos vamos a beneficiar a 500 jóvenes del municipio con una beca desde el nivel universitario hasta el nivel de primaria. Vamos a becar a jóvenes que acuerdan a la universidad con mil pesos, perdón, con 500 pesos mensuales, a jóvenes de preparatoria con 400, a jóvenes de secundaria con 300 y a jóvenes niños de primaria con 100 pesos. En total, podemos apoyar a 500 personas para que, de alguna manera, no hayan truncado sus estudios. De algo pueda servir este apoyo. Bueno, profesor, pues muchas gracias por este tiempo y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, que se les ofrezca. Aquí estamos para servir.